hola a todos chicos y chicas que tal vamos aquí saltor y estamos en dragon ball fighter z empezando nueva serie acabo de pillar el juego que la verdad es que me ha sorprendido porque estaba muy barato por case y voy a decir lo único que he hecho ha sido entrar nada más entrar me han dado 10 cápsulas zeta en plan pues bienvenido al juego y tal y me han dado pues nada un par de personajes con los que poder moverte por lo que es el juego el menú y tal vídeo lo vamos a saltar que ya lo habéis visto un montón de veces lo único que he hecho ha sido de central me han dado eso y digo mira ya está el juego tira bien vamos a empezar a grabar así que aquí estamos donde la había dejado me he puesto esto aquí está después es el personaje que tienen nada más empezar y me han dado pues a estos que yo me he puesto al de célula pues porque es el que más estrellas tiene sabe que es el más raro de todos los que había y el segundo era hit si no pues yo me habría puesto seguramente a bubu pero bueno esto es lo que me han dado y alguna cosita más de aquí alguna tontería más nada interesante entonces ya me sale que con rb emprender una misión entonces viaja a otras salas a través de la puerta al elegir una sala de la región en la que vives puede minimizar los retrasos en las partidas de arena y otro modo de combate aquí tenemos el modo entrenamiento que lo suyo sería hacerlo aunque fuera de combate para sacar todo lo que son los extras esos aquí tenemos lo que es el modo arcade comprender una misión que es a mira bienvenido dragon ball fighter z consulta la información sobre los distintos modos y funciones de la sala la sala cuenta con varias islas y edificios cada uno con modos de juego diferentes hacemos un vistazo alguno de ellos además si no quieres seguir la ruta del escenario hasta alguna de la zona puedes usar teletransporte para viajar instantáneamente a la zona que quieras completaba bienvenido donde tenis me tuve bien luchar en combates y completar misiones son dos formas perfectas de ganar ceni que luego puedes usar en la tienda para comprar objetos madre mía como va ese está un falla todo el modo historia prueba el modo práctica y visita la tienda vamos a visitar la tienda la tienda es y ver explicación la tienda comprar con ceni o comprar con ceta premium que esto no será con dinero real o qué pero bueno con ceni compro una cápsula con mil ceni color de personaje gothens color 8 vamos a probar el modo práctica bueno pues he estado probando un poquito el entrenamiento he conseguido también con dinero un par de trajes y he echado algunas partidas aquí en el modo arcade y creo que ya he joder esto no para de pasar todo el rato y espero que arreglen los servidores cuanto antes porque es un coñazo se ve constantemente espero que esto lo arreglen cuanto antes porque lo estoy flipando con la cantidad de veces que se cae lo que vamos a hacer es pasar rápidamente al al modo historia que fuera de línea pues no debería caerse o eso espero vamos a iniciar la historia que tengo ganas de verla que tenemos varias sagas tenemos la saga super guerreros y es que a saber cuáles son no vale no tenemos galería de historia datos de historia e info de personajes que es la galería de historia serán los vídeos vale pues vamos a empezar con los super guerreros a partir de continuar y elegir mapa super guerreros por algún motivo estás en el cuerpo de son goku lo cual resulta tan extraño para ti como para bulma pero no hay tiempo para investigar acaba de aparecer la androide 16 ok vamos allá en el cuerpo de los super guerreros a partir de continuar con los super guerreros a partir de eso que ha sido como un resumen un saludo bueno el 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 ya el 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué has ido de Dragon Ball? ¿Y siquiera se ha vuelto a la XVI? ¿Qué pasa si no se ha vuelto a la XVI? ¿Qué pasa si no se ha vuelto a la XVI? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te lo digas! ¡No te lo digas! ¡Suscríbete a la XVI! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eu no te lo digas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Señor de Nada! ¡ milliamp! ¡Suscríbete! ¡Humera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ataque! ¡¿Cómo se puede hacer? El cuerpo es un hongo de son悟空. El cuerpo es un hongo de suerte. Es un poco de malo, pero no hay que morir. ¿Ah? No hay que ir a la guerra. ¡Habnice! ¡Sosco! ¡Nargo! ¡Omae no soy bueno! ¡Naraba! ¡Cochira no te va a meter! Pues venga, vamos. Habilidad de jugador ninguna, bonificación por caos, bonificación de experiencia nivel 4. Vamos a ver algunos controles básicos, domínalos y derrota al rival que se impone en su camino. Tu primer combate. Estás a punto de disputar tu primer combate. Antes de empezar veamos los distintos iconos e indicadores que debes conocer para entender el funcionamiento de los combates. Indicador de salud. Indicador de salud muestra la salud actual de tu personaje. El indicador se vaciará un poco cada vez que te impacte un ataque de tu adversario. Si tu luchador pierde toda la salud, quedará fuera de combate. Antes de que eso suceda, obliga a tu adversario a defenderse y acaba con su salud. Indicador de ki. Indicador de ki muestra el ki actual de tu personaje. Cada ataque que asistes con éxito llenará un poco el medidor. Usa el ki acumulado para ejecutar ataques devastadores y matar presión al enemigo. El tiempo restante muestra el tiempo de combate que queda. El combate terminará cuando el tiempo llegue a cero y cuando finalice el tiempo. Ningún luchador ha vencido ganará el que tenga más salud. ¿Esto qué es? Icon Explosión Chispeante. Este icon indica si puedes usar una explosión chispeante que potencia a tu luchador al usarse. Conocerás más detalles sobre las explosiones chispeantes mientras juegas, pero antes tendrás que dominar algunas acciones básicas. Sé que con eso me curo. Lo único que sé. El evento principal. Basta de palabras, ha llegado a hablar con los puños. Así que consejos que aparecen en pantalla con todo a tu luchador. Lo mismo que el tutorial, tío. ¿Me van a hacer volver a hacerlo o qué? Bueno, ya vais al luchar, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Súper Guerreros! Capítulo 2. Adelante Guerreros. La Tierra es Necesita. ¡Suscríbete! 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 Entonces, se puede hablar con el mismo cuerpo de Goku en el mismo cuerpo. ¿No? ¿No sabes algo? Si te entiendes, te enseñe. ¿Qué? ¿No te entiendes a mi cuerpo? ¿No te entiendes a mi cuerpo? ¿Eso morning? ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo que recoger ningún objeto ni nada, ¿no? ¿No? Eso me parece. ¡Pum! 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 El mismo comando es similar, que no hay ningún tipo de herramienta. ¡Vale! ¡Vale! Y no hay que ver el mismo que me ha hecho. No sé si luchas ni si nos gusta no tener en cuenta, pero si per la misma suencia, si este otro juego, ¡Ey! Por eso, primero que bekamos en el final. ¡Ay! ¡Es hora de comenzar a volver! ¡Escua la boca! ¡Escua la boca! ¡Escua! ¡Escua la boca! ¡Muere! ¡Escua la boca! ¡Escua la boca! La otra es la que no se le da la boca. ¡Es la boca! ¡Escua la boca! Es que deberían retirarlos del puto juego, tío, los mierda rotocombos esos. Porque son demasiado golosos. Vale que quitan menos vida, pero aún así es más fácil engancharte con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¿verdad? Pero no, no. El cuerpo está en el cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Esto es lo mismo que el tutorial, pero bueno, te lo meten de manera en la que tienes que la oto y la oto y la oto. ¡Esto es lo mismo que te resultó en la temporada�. ¡Esto es lo mismo que te has hecho! ¡Nos no se ve bien! ¿Estás muy bonito? ¡Esto es lo mismo que te has hecho! ¡Esto es lo mismo que te has hecho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Finish! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias!